Hoy me he hecho, hoy ha nacido En un reservé sobre las pajas Y entre pañales lo encontraré Duerme y no llore Jesús del alma Duerme y no llore Mi dulce amor Duerme y no llore Esa es tu lágrima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor Dios que ha venido para salvarnos Esté con cada uno de ustedes Buenos días hermanos Sean bienvenidos a la casa de Dios Que es casa de ustedes Para que juntos Celebremos en este misterio de fe de Eucaristía Para ello vamos a reconocer delante de Dios Que en algunos momentos de nuestra vida hemos fallado Hemos roto con la amistad que el Señor nos ofrece Pedimos perdón en un momento de silencio Con sencillez de corazón Digamos juntos Yo confieso Y entre ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra Palabra Obra Y Dios mismo Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor El Señor rico en misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Tierra, Tierra Señor, Señor Piedad, Tierra Cristo, Piedad, Tierra Todos Cristo, Piedad, Tierra Señor, Señor Piedad, Tierra Señor, Señor Piedad, Tierra Gloria al Señor, que reina en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres que ama Él. Por los cargueros, Saúl de Jesús, Lázaro y familia, y por su pronta recuperación, y por Laura, Patricia, Barajas, Miguel, y por su familia. Ellos son los cargueros para que el Señor les bendiga y les asista con su sabiduría divina para poder cumplir con este cargo según la voluntad y el querer de Dios. Dios, encomiendo a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias. El Señor que conoce cada una de nuestras necesidades, nos asiste en cada una de ellas. Oremos. Concede Dios Todopoderoso, que al vernos envueltos en la luz nueva, de tu palabra hecha carne, resplandezca por nuestras buenas obras, lo que por la fe brilla en nuestras almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarnos. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es rey, escucha, tus sentinelas alzan la voz y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sion. Prorumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo, y a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. La carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado de nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de de toda la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más exceso es el nombre que, como herencia, le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introducen en el mundo a su primogénito, dicen, Adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya! En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuando existía. Él era la luz y la vida, y la luz verdadera, la luz que alumbra a todos los hombres, la luz que envía en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos los que creyeran por medio de él, de su palabra. Jesús citó, y está sentado a la derecha del Padre, creer en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amados hermanos y hermanas, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar, en Cristo nuestro Señor. Hermanos, acudamos a nuestro Padre Dios, que ha sido generoso con nosotros, al enviar a Cristo para nuestra salvación. El rey de los ángeles se escucha de los ángeles el coro celestial de los ángeles para el niño, como al niño le pondré a sus plantas sacrosantas con respeto le daré venilitos pastores de que de puras flores se vean y ponlo ¡Gracias! 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 por él seamos impulsados al amor de lo invisible por eso unidos a los ángeles y a los santos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor La alma de Dios es el universo Gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres Gloria, Gloria a Dios Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor El Cristo es nuestro abogado Y me voy a hacer un abogado a su misión con un abogado de la isla y con un abogado de la gracia Y me partido Dios a su discípulo oficial Y me voy a dejar todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz de mi gracia de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este que les presento es Jesucristo, el es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados al banquete del Señor. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amados hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amado hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Son dorados los churros. 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 Me están enferminando, hermano. Como compañero, te quiero. Te vas a ir, ¿vale? Te cago. Venga, un poquito más. Te cago. Mira que te necesito. La tuya. Escucha ya, mi chito. Veníte rápido, hermano. Hoy me he hecho mucho más. Te me cuento, por favor. Hoy me he hecho mucho más. 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 A los marihuanos, a los marihuanos tengo miedo, que también los salen, los salen de miedo. ¿Tú eres marihuanos o no les salen? ¡Marihuanos! ¡Suscríbete al canal! Porque te acocivas con todo tu limón... Es como esto que te acocivas con tu limón. Ni deje, ¿or la salmán bedtime de tu mamá? Estás misto con tu rimón, ¿os impregaves? Esto te está compras por tu mamá, mi logera, sino te echaba al para ti, ¿el limón? Mediodad neje ! Tu mami dice que te lo cuida De segura no hay Facebook tu mami Tu mami dice que te lo cuida 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 No hay nada más. No hay nada más.